Cambiamos de asunto y hablamos de investigación, porque la UCAM se abre al micromecenazgo. Se trata de un estudio pionero centrado en encontrar una cura a la esclerosis múltiple. Está dirigido por el doctor Juan Carlos Izpisúa, catedrático de Biología del Desarrollo, José Meca, neurólogo y jefe de unidad del Hospital Virgen de la Rixaca, y por Estrella Núñez, vicerectora de Investigación de la Universidad. Con ella vamos a hablar en directo. Estrella, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta investigación ya estaba en marcha con fondos propios de la Universidad Católica de Murcia, pero ahora buscan nuevos aliados para poder aumentar recursos y también poder acelerar los resultados. Pues así es. Hace ya un par de años se puso en marcha este proyecto por deseo expreso de nuestro presidente. Y, como digo, ya llevamos un par de años de desarrollo. Los resultados que se están obteniendo son muy prometedores. Y vemos que tenemos que ir más rápidos. Que no podemos consentir que los pacientes no tengan acceso a este tipo de tratamientos que se puede llegar a descubrir si el proyecto llega a buen puerto. Y para eso, pues, hemos decidido abrirlo a la participación ciudadana y abrirlo a que toda la población pueda contribuir para obtener, como digo, unos resultados que son ya muy prometedores y que permitirán que los pacientes de esta enfermedad, que son más de 50.000 en España y más de 2 millones y medio en todo el mundo, se puedan beneficiar de ello. ¿Cómo puede participar cualquier persona que esté interesada en ello? Pues es muy sencillo. Simplemente hay que entrar en la página web precipita.es, que está en la página web de la FECID, y a nivel del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y, pues, pueden hacer sus donaciones. Para nosotros es tan importante la persona que nos pueda donar 10 euros como la que nos pueda donar 100 o 500. Todo es bienvenido. Porque al final, juntos podremos llegar mucho más adelante y, sobre todo, antes en el tiempo. La ciencia lleva unos tiempos largos. Y, además, estamos viendo actualmente, con motivo de la pandemia, lo importante que es llevar a cabo una investigación de calidad, que no se pare de investigar, porque al final es quien va a encontrar esos remedios para estas enfermedades que actualmente no tienen cura o para estas otras que aparecen, como ha pasado con la COVID-19. Por lo tanto, nosotros lo que queremos hacer es despertar la conciencia de los ciudadanos y hacerles ver que sí que estamos haciendo proyectos de investigación muy interesantes desde la universidad, desde la UCAM, y que necesitamos la ayuda para que todos los afectados se beneficien de los resultados. Hablamos de una investigación pionera que se ha incluido en una plataforma del Ministerio de Ciencia e Innovación. La cura de la esclerosis es su finalidad. Pero, cuéntanos, Estrella, ¿en qué aspectos concretos se están centrando? ¿Cómo buscan hacerlo? Pues mira, en este proyecto concretamente lo que trabajamos es en poner a punto un modelo neuronal experimental que sea reproducible, que sea sencillo y que lo vamos a obtener a partir de células IPS que obtenemos provenientes de células adultas de pacientes de esclerosis múltiple. Se toman muestras, se han tomado muestras de pacientes de esclerosis múltiple de distintas edades y que es la enfermedad en distintos estadios de desarrollo. A partir de ahí se han obtenido células IPS y a partir de ahí se diferencian en neuronas y ya tenemos esos modelos que nos permiten ensayar determinados fármacos y otras terapias actuales para ver cuáles son los efectos que producen y todo ello sin necesidad de utilizar animales de experimentación, al menos en estas primeras fases del estudio. ¿Tienen ya conocimiento de alguna entidad o de investigadores que hayan mostrado interés en poder participar? Bueno, estamos en ello. Piensa que el proyecto ha sido hoy cuando hemos hecho el lanzamiento en la plataforma Precipita y efectivamente ya tenemos diseñado todo un proceso en el que vamos a interaccionar con distintas instituciones y distintas personas de relieve para que se produzca una difusión masiva de este proyecto y que podamos conseguir el efecto que queremos. Estrella Núñez, vicerectora de investigación de la UCAM, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por difundir la ciencia. Gracias. 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 Gracias.